Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Maniatado y envuelto en ropa de cama, investigan así el hallazgo de un cadáver en la autopista Los Libertadores. Esta mañana quedó además al descubierto otro crimen en plena ruta 78. Ya en prisión preventiva, la Armada finalmente dio de baja al cuarto marino acusado de matar a golpes a un hombre discapacitado y en situación de calle, en Iquique. De nuevo se reportan malos olores en Quintero. Cuatro colegios decidieron suspender las clases. La USACH acusa odiosidad, discriminación y Elisa Loncón dice que ha sido expuesta al escarnio público en medio del petitorio vía transparencia para conocer su actividad académica. En el mundo, un joven de 19 años chocó con un camión contra las barreras de la Casa Blanca. Llevaba una bandera nazi. ¡Gracias!